En clases anteriores hemos hablado de algunos países que estaban teniendo problemas para desarrollarse y también hemos visto cómo había otros que sí que lo habían conseguido. Hay que tener en cuenta que una fecha clave es la industrialización. Hace unos 300 años, aquellos países que no participaron en ella se vieron muy retrasados en esta carrera de crecimiento. De hecho, para que te hagas una idea, hasta estos últimos 300 años, antes de la industrialización, la mayoría de la riqueza se concentraba en Asia. Bueno, pues para entender cómo estos países están intentando desarrollarse y cómo muchos de ellos lo están consiguiendo, hay que ver que hay que diferenciar claramente entre lo que es el sudeste asiático, América Latina y África. Empezamos con lo que se ha calificado como el milagro del sudeste asiático. Bueno, a partir de 1970, estos países del sudeste asiático, China, Singapur, Hong Kong, Taiwán, han desarrollado un crecimiento sin precedentes. Para que te hagas una idea, en estos últimos 50 años han crecido a un ritmo tres veces superior que al de Estados Unidos o muchos países desarrollados de la Unión Europea. Y la clave, ¿cómo lo han conseguido? Pues en primer lugar, porque tienen elevadísimas tasas de ahorro. Y este ahorro le ha permitido hacer muchísimas inversiones. Inversiones, por ejemplo, en capital físico, como muchas fábricas o mucha maquinaria. Aquí destaca, sin duda alguna, China, que el 40% de su PIB lo invierte en todos estos bienes de capital físico. Para que te hagas una idea, países como Estados Unidos o muchos de la Unión Europea invierten por debajo del 20%. Otra de las claves, grandes inversiones en educación, desarrollando una excelente educación primaria y secundaria, como ha sido el caso de Singapur o Corea del Sur, que son dos de los países con una mejor educación del mundo. Todo esto ha permitido un gran desarrollo del capital humano, que junto al mayor capital físico, el hecho de tener más fábricas, más máquinas, hace que haya una gran productividad y que se traslada en un mayor crecimiento económico. Obviamente, nada que ver con lo que ha ocurrido en América Latina. Para que te hagas una idea, hasta el año 1900, América Latina no se puede decir que fuera, ni mucho menos, un sitio pobre. Tenía una gran cantidad de recursos naturales y tierras cultivables. Para que te hagas una idea, mucha gente de Europa emigraba a Argentina en busca de una vida mejor. Y entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, a partir de 1920, el crecimiento se estancó. Principalmente porque sus tasas de ahorro son mucho menores a los que son, por ejemplo, en los países del sudeste asiático. Otro problema fue malas decisiones de muchos de los gobiernos de estos países, que al final generaron un gran endeudamiento que hizo que tuvieran que pedir mucho prestado y mucho dinero se tenga que utilizar para devolver intereses, en lugar de para hacer proyectos de inversión que podrían ser muy interesantes para estos países. Además, fruto de este gran endeudamiento, a muchos gobiernos se le ocurrió imprimir una gran cantidad de dinero, que lo que hizo fue generar inflación que agravó todavía más la situación. Bueno, aquí está claro que no podemos meter todos los países de América Latina en el mismo saco. No es lo mismo, por ejemplo, Chile, que ha tenido épocas de muchísimo crecimiento y en el que se han hecho muchas cosas bien, con, por ejemplo, Venezuela, que actualmente tiene una hiperinflación histórica que está llevando a muchos de sus ciudadanos a la más profunda pobreza y que incluso muchos de ellos están teniendo que emigrar a otros países. Pero, en cualquier caso, lo que queda claro es que para todos estos países de América Latina todavía queda mucho por hacer para conseguir el gran crecimiento que, por ejemplo, se ha conseguido en el sudeste asiático. Y, por último, vamos a hablar de África. Bueno, en el África subsahariana hay 49 países en donde viven mil millones de personas. Para que te hagas una idea, más de la mitad de los más pobres de todo el mundo viven en estos países. Esta situación se lleva viviendo muchísimas décadas y está lejos de desaparecer. Uno de los motivos son los continuos conflictos militares y sociales que se viven en estas zonas. En muchos casos, guerras civiles que dejan tras de sí millones de muertos, en donde acaba poniéndose muchas veces gobiernos con una alta corrupción y en donde se hace imposible que haya ningún tipo de inversión. La zona geográfica que ocupa en el planeta tampoco ayuda. La mayoría de la África subsahariana no tiene costa. Ya hay un gran calor y se desarrollan muchísimas enfermedades. Por ello, es imprescindible que en estos países se desarrolle un gran sistema sanitario. Está claro que es la zona del planeta que representa un mayor problema ahora mismo y no es que no tengan ninguna esperanza, pero está claro que queda un larguísimo camino por recorrer. Gracias. 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 Gracias.